Despertó mi gran ilusión y abrió el equipaje que encuentre en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue, eras tú a quien lo siempre veré Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé cómo sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios bendiga todo nuestro amor, que exista siempre en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su amor Ay, qué bonito es el amor de la que sí, y sí Y Dios bendiga todo nuestro amor Despertó mi gran ilusión y abrió el equipaje que encuentre en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue, eras tú a quien lo siempre veré Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Mi Dios bendiga todo nuestro amor, que exista siempre en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su amor Si Dios bendiga todo nuestro amor, que exista siempre en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su amor Ay, qué bonito es el amor